¡Aplausos! Cuando os hagáis esta pregunta a vosotros mismos, ¿qué es lo mejor que podéis hacer una tarde de diciembre con un buen brasero, una buena mesa camilla y unas buenas abuelas? No respondas lo primero que te venga a la cabeza. Yo me estaba refiriendo a cantar resistiré. Cuando el matrimonio de los gays, llame un matrimonio, un marido. Resistiré, aunque me quiten todo, aguantaré dos años de gobierno desde que el feriario del mundo no sea el mundo y que el mundo en mi destino sea lo que la peor es. Bien, amigos, ya lo han visto. Acaba de nacer el grupo de Facebook, señoras que bailan sin sacar los pies de la mesa camilla. Había familiares debajo de la mesa, pero entre el brasero y las patadas de las abuelas no resistieron. Bien, hay otro grupo que también se queda en casa, son los niños. Como no pueden huir, en fiesta les toca hacer de animadores culturales. Lo siento, niños, pero al catálogo de tontas e imitaciones de Bisbal, que vuestros padres os obligan a hacer delante de las visitas, este año tendréis que añadir el lip-dap de resistiré. Cuando pierda todas las ayudas, cuando no me quede solución, cuando te jubiles de becario o parado de la construcción, cuando te les pidan con un beso, en lugar de la indemnización. Muy bueno. Espero que vuestros padres guarden este vídeo tan entrañable para inmortalizar este momento y también para amenazaros con enseñárselo a vuestro novio cuando les digáis que queréis dejar los estudios, por lo que sea. Por cierto, Guayomín, sí, a ti te hablo. Han vuelto a hacer una versión de Resistiré bastante mejor que la nuestra. ¿Por qué es mejor? Porque no sales tú. Es mucho mejor. Hay unos tipos que han hecho la versión ska de nuestro Resistiré y se llama Enjaque. Vázquez se nota que son españoles porque aún no tienen el videoclip preparado. Bueno, así que lo que hemos hecho ha sido utilizar esa música para hacer otro vídeo, el de la gente que ha preferido disfrazarse para el lista. ¿Qué bien te explicas, Dani? Bueno, muy bien. Por eso te lo pido con un beso, o en lugar de la indemnización. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los años de gobierno del PP, aunque el recorte se transforme en un deporte. Resistiré, resistiré. Resistiré. Resistiré, resistiré. Porque no hay que intentar atacar. Sí, sí, sí. El caso es que el caballo me sonaba. Creo que lo he visto debajo de Bertín Osborne. ¿Algo más?